Música ¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a preparar esta deliciosa ensalada rusa ideal para acompañar con diferentes platillos tanto como un pedacito de pierna, una pechuga asada y agregándole un poquito de pollo para unas deliciosas tortaditas es muy fácil, muy económica y muy rendidora ideal para tus banquetes y platillos espero la disfrutes con tu familia y la prepares no olvides suscribirte a nuestro canal y darle dedito arriba a nuestros videos ya que así nos ayudas a seguir preparando deliciosos platillos para ti y tu familia ¿Empezamos? Empezamos con la elaboración de esta deliciosa ensalada rusa y lo primero que vamos a hacer es poner en una cacerolita donde vayamos a cocer nuestros vegetales vamos a poner agüita que cubra perfectamente bien los vegetales y vamos a poner sal Empezamos con los vegetales más duros que serían los chícharos y los ponemos ya perfectamente bien lavados y desinfectados y los ponemos a cocer en cuanto pasen unos 10 minutitos los vamos a ir tocando hasta que queden ni desechos ni muy duros sino al dente para que puedan manipularse bien cuando estemos revolviendo todos los demás hileres una vez que ya han pasado 10 minutitos ya están listos nuestros chícharos así tal cual los vamos a llevar solamente a un colador no los enjuagues ni nada porque le quitas el sabor y la sal así nada más los vamos a poner a escurrir en un colador y a permitirles que se enfríen a temperatura ambiente de ser posible mientras están empleando nuestros chícharos volvemos a poner nuestra ollita con sal y en lo que calienta vamos a poner con un rallador vamos a quitarle toda la cartita externa a nuestra zanahoria esto ya está perfectamente lavado quitamos también orillita y vamos a cortar nuestra zanahoria aquí por mitad una vez ya lo hayamos hecho así por mitad vamos a cortar así en tiritas y vamos a empezar a cortar nuestros cubitos de zanahoria aquí yo estoy haciendo lo que es un cuartito de chícharos estoy poniendo lo que son 3 zanahorias así nos va quedando un cuadrito muchas personas me preguntan por qué no uso del cuchillo grande pues que a mí sí me da un poquito de miedo usar los grandotes ya que sí he tenido algunos accidentes y los uso más que nada cuando falco cosas grandes como calabaza o algún otro tipo de vegetal o fruta grande pero normalmente para picar o cortar cosas pequeñas prefiero estos cuchillitos de sierra y así de esta manera es como nos quedan nuestras zanahorias una vez que ya esté hirviendo nuestra agüita con sal de igual forma vamos a poner a coser lo que son las zanahorias ya cortaditas y en pequeños pedacitos recuerda que cada vegetal tiene su tiempo de cocción diferente por eso es que los debemos de hacer así en forma separada para que cada uno vaya quedando crujiente y no muy blando ya que lo que queremos es una ensalada una vez y ya han pasado 15 minutos aproximadamente ya tenemos aquí listo lo que es nuestra zanahoria ya cocinita de igual forma así tal cual vamos a llevarla al colador no le enjuagamos ni nada simplemente la dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente mira que no está ni muy cocida ni tampoco muy cruda mientras se está calentando la agüita vamos con nuestro tercer vegetal que es unas patitas de igual forma vamos a quitarles la cascarita así de esta manera la cortamos con una rogajita y vamos cortando ya de esta manera 100 cubitos estoy ocupando aquí lo que son 3 patitas y esto te alcanza aproximadamente para unas 6 personas y así terminamos de cortar nuestras 3 patitas así en cuadritos una vez ya está hirviendo nuestra agüita vamos a agregar también lo que son nuestros cubitos de papa y vamos a dejarlo a que se cocine de igual forma ya están listas aquí nuestras papitas las llevamos al colador las dejamos escurrir y enfriarse a temperatura ambiente una vez ya están frías nuestras verduras lo único que falta aquí es poner dos cucharaditas de mayonesa de la que tú quieras ya sea de la normal o de la light revolvemos y ya queda lista nuestra ensaladita rusa para acompañar con algún platillo ya sea una pechuga asada o un pedacito de pierna pescado, unos camaroncitos, salmojo de ajo y así es como nos queda nuestra deliciosa ensalada también puedes agregar pollo y hacer unas empanaditas o encostadas espero realices esta receta, la lleves a cabo no olvides compartir con tus amistades y darle dedito arriba espero que la disfrutes, un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima chau